Con mucha felicidad estamos viendo plasmado un proyecto que presentamos hace varios años desde el Departamento de Lenguas, desde el área de apoyo de lenguas extranjeras del Departamento a la Facultad de Ciencias Humanas y de ahí derivó para la universidad. Estamos contentos porque esto surgió del aula en contacto con todos los estudiantes de ese año de distintas carreras que cursan diferentes idiomas dentro de la facultad con el propósito, la propuesta, el deseo de tener un espacio que fuera de encuentro en la universidad y que mostrara un poco esa diversidad de culturas, de lenguas que se enseñan en nuestra universidad y otras. Así surgió este proyecto que primero se llamó Espacio Onda de Encuentro y derivó luego a formar parte de este paseo cultural que va a tener nuestra universidad prontamente. Participaron los docentes de las diferentes lenguas que se enseñan, alemán, portugués, italiano, inglés y francés y también compartimos o generamos encuentros, intercambios con la gente que enseña latín, griego y buscamos alguna palabra también en una lengua originaria en mapuche y por supuesto en español. La idea es que este puñado de lenguas representen de alguna manera las 3.000 o un poquito más, perdón, 6.000 lenguas que existen en este momento en el mundo que puedan mostrar la gran diversidad del pensamiento humano. ¿Cuáles son algunas de las palabras que aparecen en esta escultura? Bueno, la consigna fue pensar juntos con los estudiantes qué palabras representan los valores de la universidad o algunas palabras propias, conceptuales, que son transversales. Así es que surgieron muchas palabras y luego encontramos una serie de palabras coincidentes entre las 5 lenguas y bueno, esas son las que se plasman aquí en varios idiomas. Libertad, aprendizaje, comunicación. Por supuesto que surgieron otras pero tuvimos que hacer una selección. Estamos muy contentos porque pensamos que este espacio puede generar también nuevos modos de mirar el mundo, nuevos modos de mirarnos a nosotros mismos, que es de alguna manera lo que proponen las lenguas extranjeras. Hoy justamente se están celebrando las jornadas de lenguas organizadas por los estudiantes, las séptimas jornadas de lenguas de estudiantes del Departamento de Lenguas de la Facultad. Y bueno, justamente hoy se están plantando estos paneles que esperemos que perduren en la vida de nuestra querida Uni.